Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia titulada ¿Cómo seducir a tu cliente? Muchísimas gracias por haber decidido dedicar un ratito de vuestro tiempo a estar aquí Para mí es un auténtico piropo, por esto os lo agradezco porque estáis dedicando lo más importante de vuestra vida, que es vuestro tiempo y voy a tratar de corresponderos haciendo por una parte que disfrutéis de la sesión que os lo paséis bien y por otra parte que saquéis de aquí cosas que os sirvan para vuestro día a día para vuestra vida cotidiana yo no solo me voy a quedar con daros ideas en el mundo laboral de las ventas sino también que vais a sacar alguna idea interesante para vuestra vida personal, seguramente Para las personas que es la primera vez que me veis, me voy a empezar presentando ya que también me conocéis un poquito mejor a continuación os voy a presentar los objetivos que venimos a buscar aquí cuáles son los objetivos que esperamos encontrar y luego ya nos metemos de lleno en materia, ¿vale? Si empezamos por mi presentación, mi nombre es Fernando, Fernando Pena yo soy psicólogo de formación y de profesión y compagino la consulta clínica privada con la formación a empresa habitualmente en temas de ventas, como vamos a hablar hoy pero también en habilidades directivas, gestión del tiempo y otras habilidades personales sobre todo últimamente mucho en inteligencia emocional Soy profesor del Máster de Neurofelicidad Aplicada dentro del cual está esta conferencia el Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia tiene habitualmente los jueves por la tarde a las 7 conferencias gratuitas en las cuales hacemos difusión pues de diferentes temas de interés con lo cual si os apetece apuntaros a las siguientes la inscripción será desde el mismo sitio donde os habéis apuntado a esta además veréis que hay cámaras porque el Máster de Neurofelicidad es un Máster online, es un Máster que se estudia por una plataforma de teleformación y tenemos gente desde todo el mundo que está estudiando el Máster viéndonos ahora en directo además de la comunidad comercial que es una comunidad de vendedores, vendedoras gente interesada por el mundo comercial que también nos está viendo en directo aprovechamos para saludarles a la cámara y todas aquellas personas que tengáis interés en el mundo comercial podéis verlo desde comunidadcomercial.es os metéis en esa web y ahí podéis compartir recursos podéis obtener recursos también que os resulten de interés además de eso pues soy profesor de la Universidad Internacional de Valencia director del Instituto Europeo de Formación de Formadores y director de la Agencia de Publicidad AMA y director del Centro para el Alto Rendimiento Comercial Centro Arco, que es una empresa que se dedica precisamente a entrenar a vendedores y a vendedoras y saqué hace unos años este libro que es un poco el que da el título también a la conferencia como seducir a tu cliente que si al final de la conferencia a alguien le interesa simplemente tiene que acercarse y ya está ¿qué venimos a buscar aquí concretamente? hay un montón de cosas que quiero que aprendáis que quiero que os las debéis vamos a arrancar viendo la importancia que tiene la adaptación de tu comportamiento a la venta y para eso arrancaremos viendo algo que yo considero súper importante que es los tipos de clientes que tienes porque ¿toda la gente se comporta igual? ¿no, verdad? por lo tanto, quizás sea de interés ver cómo se comportan unas personas ver cómo se comportan otras y adaptar la forma que tienes de vender al tipo de personal con la que estés hablando para eso vamos a ver cuáles son esos tipos de personas más frecuentes tipos de clientes más frecuentes y vamos a ver cómo tratarles para obtener la máxima satisfacción y el máximo beneficio también vamos a hablar de técnicas adaptadas a cada tipo de cliente vamos a ver a continuación la argumentación cómo se hace os voy a hablar aquí de la técnica de las tres P's que si la estáis haciendo ya fenomenal si no la estáis haciendo os puede hacer pensar vamos a ver también las objeciones qué son las objeciones cómo se tratan cómo se trabajan y cómo resolverlas con un método práctico que podéis sacar de aquí que si estáis ya dentro del mundo comercial os puede resultar de mucha utilidad vais a ver ese método práctico a lo largo de la sesión y vamos a hablar de tipos de cierres de venta cosas como quién debe cerrar una venta cuándo se debe cerrar y sobre todo lo más chulo tipos de cierres de venta y para eso me gustaría preguntarte en qué si ya estás en ventas cuántos estáis en ventas de aquí cuántos estáis en el mundo comercial alguno tenemos uno, dos alguno por ahí tres vale, cuatro ok hay algunas personas que ya os estáis dedicando al mundo comercial hay algunos que habéis ido a una entrevista de trabajo alguna vez levantáis la mano para que lo sepa bueno, unos cuantos en las entrevistas de trabajo también tienes que vender algo quizás algo que les tienes muchísimo aprecio que quieres un montón que eres tú mismo pues ahí también tienes que aplicar técnicas de venta probablemente y cualquier venta de producto o de servicio las personas que habéis levantado la mano que consideráis que necesitáis mejorar a nivel personal hay algún elemento concreto que digáis a mí me gustaría mejorar esto venga, por ejemplo el cierre es lo que más cuesta, ¿no? la parte última que hemos visto ahí muy bien, por ahí captar la atención es una coincidencia entre vosotros, ¿no? ¿qué queréis decir con captar la atención del cliente? incluir o el que se decida ajá muy bien ok, general entonces influencia y las personas que estáis en ventas ya ¿qué tipos de clientes tenéis? ¿hay algún tipo de cliente en concreto? a los clientes no hay ocupados siempre está un ajá a los clientes no están en el pobre de aquí vale, ok, entonces tenemos ahí diferentes tipos ¿por qué os hablo yo de esto de tipos? porque mirad yo notaréis por mi acento dentro de un rato que soy de origen gallego cuando yo llegué aquí dice cuando yo llegué aquí hace 15 años empecé a vivir en un pueblo que se llama Carcaixent que quizás conozcáis algunos y de de una persona en concreto de Carcaixent yo aprendí una barbaridad en ventas pero muchísimo y era precisamente de la carnicera que yo tenía justo delante de la puerta de donde vivía me llamaba mucho la atención esa carnicería carnicería Cristina se llamaba porque era una carnicería de estas de barrio donde suele ir a comprar la gente de de ese barrio en concreto es una carnicería así alargada una de las paredes es toda una cristalera tipo escaparate con lo cual tú puedes ver todo el interior y entra mucha luz natural y si tú entras en la carnicería ves a un lado esa cristalera y al otro el mostrador de carne detrás del cual está Cristina sirviendo y en la parte de la izquierda tienes normalmente tres o cuatro mujeres de unos 65 o 70 años que son vecinas del barrio y que están allí esperando para comprar carne a mí me llamó mucho la atención que la primera vez que entré nada más entré por la puerta Cristina la carnicera se gira hacia mí y me dice hola que tal que te pongo y yo no, 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 no están estas mujeres primero me espero no, hombre, no dime, dime ¿qué te pongo? y me coló delante de esas mujeres que estaban esperando además pareció que no les importaba a ellas que yo me colase al principio yo pensaba que era porque era nuevo en el barrio y digo tendrá ese gesto de cordialidad que hacía a mí y quiere como tener un detalle para captarme como cliente y por eso me cuela pero no era por eso porque todas las otras veces que yo iba a la carnicería Cristina también me colaba delante de esas mujeres mayores yo digo ¿será que me está tirando los tejos o algo? no sé pero tampoco era por eso porque a otros chavales jóvenes también les colaba delante de las mujeres mayores luego Cristina hacía una cosa que a mí me llamaba la atención a los hombres de cuarenta y tantos años padres de familia con niños pequeños a su cargo les daba recetas de cocina pues mira te voy a cortar esta cabeza de lomo así en cortes finitos tatatatata le pones un poquito de ajo por encima un poquito de perejil un plástico lo metes en la nevera y a la hora de comer vuelta y vuelta y a tus hijos les va a encantar a mí Cristina nunca me dio recetas de cocina nunca me las dio entonces a mí me gustaría preguntar ¿por qué Cristina me colaba delante de las mujeres mayores? porque tenía prisa exacto porque yo entonces tenía una necesidad que es la de comprar carne y otra necesidad que es la de que me atendiesen con prisa es así yo antes tenía concretamente 25 minutos para bajar a la carnecería comprar carne vuelta y vuelta en la sartén comer fregar los platos bajar coger el coche y llegar al trabajo con lo cual yo tenía una necesidad que es la de que me atendiesen con prisa ¿y por qué a las mujeres mayores las hacía esperar? porque tienen todo el tiempo ¿y por qué? ¿y por qué? porque les gustaba hablar correcto a las mujeres mayores tienen una necesidad que es la de comprar carne y otra necesidad que es la de enterarse de los cotilleos del barrio oye ¿te has enterado que la vecina del quinto se ha quedado embarazada de su novio con el que ha cortado seis meses antes? se ve que no han cortado del todo y esto es además un caso real es verdad las mujeres mayores tienen una necesidad que es la de comprar carne y otra la de enterarse de los cotilleos y a los hombres padres de familia ¿por qué? les daba recetas ¿por qué? pueden estar divorciados y lo que quieren es con respecto a la comida de sus hijos ¿qué quieren con respecto a la comida de sus hijos? que les guste y que se la coman exacto que les guste y que se la coman toda entonces tienen una necesidad que es la de comprar carne y otra la de que sus hijos se lo coman todo ¿es así? pues yo de Cristina aprendí en ese momento varias cosas que los clientes no solo los de las carnicerías sino también los de todos los negocios establecimientos y empresas se pueden agrupar por categorías aprendí también que los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar es decir un chico nuevo que entra rápido en la carnicería se va a comportar de una manera parecida a la mía un hombre padre de familia se va a comportar de una manera similar y una vecina del barrio pues se va a comportar de una manera similar también entonces los clientes se pueden agrupar por categorías los clientes de la misma categoría se comportan de manera similar actuar de cara al cliente en función de la categoría a la que pertenece mejora la satisfacción del cliente y aumenta las ventas ¿por qué? porque ¿qué pasaría si a mí Cristina me trata por ejemplo dándome cotilleos del barrio? ¿qué pensáis? dejaría de ir porque me da igual exacto exacto me pondría nervioso y dejaría de ir ¿qué pasa si a las mujeres mayores del barrio las trata con prisa? dejarían de ir es decir que adaptar tu comportamiento a esa categoría que tú te has hecho en tu mente del tipo de cliente que se trata mejora la satisfacción y aumenta las ventas claro para eso tienes que pararte a pensar en tu casa o en la oficina o donde sea qué tipos de clientes tienes y luego generar un plan de acción para los que tú tienes tenéis los que nos dedican tiempo los prisas a lo mejor ¿no? es así que te tratan a prisas ¿verdad? y hay diferentes tipos de clientes yo os voy a hablar de los que yo más he visto a lo largo de todo este tiempo os voy a hablar por ejemplo del indeciso el cliente indeciso los que os dedicáis tenéis clientes indecisos los que os dedicáis a la venta alguien que te dice bueno sí no sé no lo tengo que pensar ¿así? pues no sé bueno ya te llamaré ya vale son indecisos ¿verdad? gente poco decidida gente que no toma decisiones con facilidad esta categoría de clientes se da en prácticamente todos los negocios en todas las áreas a mí me gustaría hablaros de un caso vinculado con esto del cliente indeciso porque os voy a dar algunos tips algunas ideas también vinculadas con la neurociencia no sé si conocéis el caso de Phineas Gage ¿os suena? ¿a ti te suena? ok esto fue un caso muy curioso este señor era se dedicaba a construir vías del tren y lo que hacían para construir vías del tren era reventar las rocas las piedras para poder construir sobre ese camino una vía del tren entonces este señor lo que hacía era hacer un agujero en la roca meterle dinamita dentro de ese agujero le metía dinamita y después de meter dinamita por ese agujero lo que hacía era poner un poquito de arena encima de la dinamita y luego con una barra de metal empujaba la dinamita hacia adentro dándole encima de la arena ¿por qué echaba arena? porque si le daba encima de la dinamita estallaba ¿no? un mal día para él se olvidó de echar la arena y le dio directamente en el agujero empujando le dio a la dinamita hizo chispa la barra esa de hierro subió hacia arriba y le entró como veis por aquí por un lado de la cara y le salió por arriba eso que puede parecer mortal directamente a él realmente no le hizo ningún efecto él se levantó y dijo uy ¿qué me ha pasado? fue al médico de la empresa y le dijo hostia voy madre mía la que se va a montar aquí pero el médico vio que este señor pues realmente no tenía unos efectos gravísimos como parecía de hecho al cabo de uno o dos meses se dio la alta ya y él parecía tener un comportamiento totalmente normal pero al cabo del poquito tiempo se empezó a dar cuenta la gente de su entorno pues que tenía unas cosas un poco raras y entre esas cosas raras había sobre todo dos que era un poco más agresivo y que no era capaz de tomar decisiones que era muy indeciso indeciso como el cliente que habéis visto indeciso ¿qué le pasaba a este buen hombre? pues que la barra de hierro le había atravesado esta zona de aquí la corteza prefrontal rompiendo vínculos entre el sistema entre el sistema límbico encargado de las emociones y la corteza prefrontal que es donde se almacenan datos información lo cual es lógico para tomar decisiones que tengas información ahí almacenada y que luego te facilite tomar decisiones ¿qué pasa si esta conexión entre las emociones y la información se rompe? que dices ¡ay! me apetece comprármelo pero no sé si debo y cuando el cerebro que es el sistema más emocional el sistema límbico va a consultar datos se encuentra que el canal está roto y no puede tomar decisiones ¿qué tienes que hacer entonces con la gente indecisa? tienes que fortalecer lo que hay aquí ¿y qué es lo que hay aquí? pues datos y experiencias es decir a la gente indecisa es más fácil que le vendas si cuando ves esa indecisión le ofreces datos y experiencias ¿qué son datos? por ejemplo números números o características técnicas oye perdona esta mesa de verdad es de madera maciza que me parece un poco barata para ser de madera maciza eh... sí, sí creo que sí creo que sí no vende en la vida si te dice sí, sí es de madera maciza concretamente es de unos pinos que se cortan al sur de Almerí al sur de Sevilla se llevan a un aserradero de Huelva y de ahí se distribuye a nivel europeo por eso hemos conseguido este precio tan bajo cuando tú das datos muy concretos el cliente indeciso se vuelve un poco más decidido si tú estás indeciso porque no sabes cuál de dos sillas comprarte y el vendedor te dice pues mira esta silla concreta es un poquito más cara pero tiene un CS de 40.000 y este tiene un CS de 4.000 tú dices CS ¿qué es eso de CS? ¿lo conocéis? CS es un coeficiente de sentado en las fábricas de sillas tienen una máquina con forma de culo que se va sentando y levantando de la silla y un contador y el operario mira cuando la silla empieza a aparecer desgastada si la silla empieza a aparecer desgastada a las 40.000 sentadas el operario le pone CS de 40.000 si la silla empieza a aparecer desgastada a las 4.000 sentadas el operario pone CS de 4.000 ¿tú pagarías 10 euros más por una silla que tenga un CS de 40.000? probablemente ¿verdad? ¿por qué? por haber obtenido ese dato concreto es decir a los clientes indecisos mejor que busquéis apoyaros en datos características técnicas y hemos dicho otra cosa ¿verdad? experiencias ¿qué son experiencias? son cosas que le hayan pasado a alguien vinculada con tu producto o con tu servicio mira esto lo tiene tal persona que es un cliente nuestro y ha venido y me ha dicho que le encanta estas zapatillas deportivas las tengo yo y de verdad que si te sudan los pies como a mí las vas a agradecer porque tienen un sistema de ventilación impresionante ¿vale? aparte se las llevó mi hermano y mi hermano me dijo que le pasaba exactamente lo mismo este chubasquero se lo llevó mi primo que es escalador para hacer una ruta y le cayó un chaparrón impresionante y me dijo que le había funcionado fenomenal al cliente indeciso si le hablas de algunas experiencias va a ser un poco más fácil que se decida entonces clientes indecisos luego tenemos el decidido el que sabe lo que quiere ¿qué hacemos con el que sabe lo que quiere? como segunda categoría ¿qué hacemos? se lo damos inmediatamente ¿no? sin perder más tiempo le damos lo que quiere no le mareamos con pero mira que si además le pones este complemento y tenemos esta otra opción le damos directamente lo que quiere si buscáis un poquito por Youtube en mi canal de Youtube tendréis una mala experiencia mía con cuando quería cambiar la moto yo tenía muy claro lo que quería comprar yo quería una moto de 125 de suelo plano ¿sabéis lo que es el suelo plano? donde pones los pies porque normalmente las motos llevan ahí como uno hacia arriba vale yo la moto la suelo llevar para ir al aeropuerto y llevar un maletín si a mí el suelo es así no me cabe el maletín entonces digo mira me da igual moto de 125 que tenga suelo plano pues me fui a una tienda que hay al lado de la pantera rosa y tenía una moto de suelo plano que yo vi por el escaparate por eso entré y dijo quiero que me hables de esta moto y tal y me explicó el vendedor todas las características de la moto y digo ah pues si mira me convence es justo lo que estaba buscando y me dice pero mira esta de al lado porque por esta te puedo hacer un descuento especial porque además está ya matriculada con lo cual se te queda super bien de precio la misma moto de esta de al lado por ahí en otro sitio te va a costar como 400 euros más o sea es una oportunidad increíble y yo que no que no que esto es lo que busco porque tiene el suelo plano pero mira que esta es que es una oportunidad que no lo puedes perder digo mira me lo voy a pensar y me marché y cuando llego a casa digo a ver si a mí la moto que me gustaba era la otra digo pues voy a comprar la otra y ya está porque encaja 100% con lo que estaba buscando fui al banco saqué el dinero que valía la moto me lo puse en el bolsillo y fui de nuevo a la tienda y me dice ah bienvenido que tal como estas y yo bien bien estuve aquí hace unos días vengo por la moto esta que me enseñaste digo claro claro pasa por aquí me dice entonces te la llevas y yo si si estoy bastante convencido y la otra no pero mira que la otra tiene estas ventajas y además digo no no la otra no pero de verdad es que es una oportunidad que no puedes perder y me estuvo como 10 minutos bla 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 y le volví a decir mira de verdad me lo voy a pensar de nuevo llevaba el dinero en el bolsillo y llevaba la decisión en la cabeza las dos cosas me mareo tanto hablándome de otras cosas que no eran mi decisión que dije ya volveré y no no volví fui a otros concesionarios y al final compré la moto en otro sitio entonces al cliente decidido escúchale cuando está decidido cae de cajón lo sé pero ahí vais a ver un montón de experiencias en el mercado en donde no le entregas lo que buscas rápidamente entonces tender a eso el experto el experto es aquel que sabe muchísimo sobre lo que tú vendes sobre tu producto sobre tu servicio si tú vendes móviles y dices bueno sí eso es uno de estos que llevo de cuarta generación bla 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 que tiene esto además de esto bla 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 y dices hostia y si conecta wifi bajo el agua pues no lo sabía la verdad ¿qué haces como el experto? ¿alagarle? ¿estáis de acuerdo? ¿alagarle? correcto al experto se le halaga su conocimiento y se le pregunta para aprender de él porque hay muchos vendedores a los que yo les he ido dando formación a lo largo de todos estos años que dices no, no al experto hay que tener cuidadín y en cuanto algo se equivoca hay que decírselo digo ¿qué va? ¿qué va? si la gente somos egos con patas somos egos con patas los que estamos aquí llevo casi 16 años en consulta la gente no solo la gente que viene a consulta sino he visto todos somos egos con patas al experto le va a encantar que le halagues su conocimiento y se va a sentir más a gusto sobre todo porque es experto y sabe que es experto entonces halágale hazle preguntas oye ¿y cómo pondrías tú esto? ¿y cómo harías tú esto? investiga no vas a quedar mal no vas a quedar por debajo de verdad pidiendo una información oye dame alguna idea para esto de aquí y se va a encontrar fenomenal dándote ideas de tu producto cómo venderlo de tu servicio cómo venderlo cómo utilizarlo incluso el baratero esto lo tenéis o lo habéis tenido o sois clientes barateros oye ¿me podrías hacer un descuento aquí? ¿sí? ¿lo tenéis? muy bien ¿y qué hacemos con los barateros? ¿qué hacéis con los barateros? decídme ¿quién queráis? ¿qué hacéis? ¿le damos un detalle? ¿un regalito? ¿sí? ¿para que se vayan contentos? bueno, es verdad le podemos dar un detalle mira, no te puedo bajar el precio pero te doy este detallito ¿está bien? ¿vale? ¿alguna idea más? marcar un precio superior para después poder bajar y que se sienta a gusto vale, dicen aquí marcar un precio superior para luego bajar y que se sienta a gusto que ahí también es una muy buena estrategia de hecho está bien que las etiquetas pongan precios tachados y al lado al lado uno bueno uno más bajo me refiero eso cautiva mucho a los clientes cautiva mucho ¿y por ahí atrás ¿qué hacéis con los barateros? pues yo lo que haría es digamos recalcar las características del producto sí recalcar las características del producto para hacerle ver que en realidad no tiene por qué ser más barato vale para hacerle ver que no tiene por qué ser más barato ¿vale? precio y su precio exacto eso es interesante recalcar las características del producto si os dais cuenta eso es parecido a los indecisos que hablábamos antes ¿verdad? y es verdad es una buena respuesta pero yo os voy a añadir a esa una más a los barateros hace falta explicarles otra cosa hace falta explicarles por qué tu producto por qué tu producto tiene ese precio y por qué el cliente tiene que pagar el precio que tú estás vendiendo es decir por qué el cliente tiene que pagar el producto más caro de lo que él espera si llegas ahí acertarás mucho más ¿vale? porque con los barateros funciona algo diferente yo os decía a los indecisos tienes que trabajarles el lóbulo frontal a los barateros tienes que trabajarles la ínsula la ínsula es este trocito de aquí del cerebro y funciona de manera diferente al lóbulo frontal cuando la ínsula se inhibe se produce la decisión de compra es decir la ínsula es la parte del cerebro que dice no, no compres no compres no compres uy, eso es muy caro no, eso no uy, no compres que va uy, eso tampoco la ínsula está todo el rato tocándole las narices al vendedor la ínsula del cliente me refiero porque está siempre diciendo que no, que no, que no lo compres que no es demasiado caro entonces lo que tienes que hacer no es tanto ofrecer más datos sino tratar de que la ínsula se desactive para que se desactive la ínsula lo que tienes que buscar es la contradicción de por qué tienes que comprar el producto más caro por ejemplo hace hace unos años estoy impartiendo una formación para una cadena de tiendas bastante grandes que venden cositas de regalo en la que probablemente todos hayáis comprado alguna cosita porque tienen bastantes delegaciones o tiendas venden cositas de regalo y una de las cosas que venden o que vendían por lo menos entonces eran peonzas lo que se llaman valenciano creo que se llaman trompos puede ser por los trompos vale pues entonces una clienta le dijo a un vendedor uy es que estas peonzas esto a ver 3,50 euros por una peonza que en el chino de aquí de la esquina me vale 60 céntimos pues es que me parece muy caro entonces le decía déjamelo más barato y el vendedor lo que le dijo es hombre es verdad que hay productos más baratos pero si tenemos en cuenta que estos son objetos que a veces los niños se meten en la boca lo mejor a lo mejor es garantizar que ha pasado por todos los controles de seguridad que en nuestra empresa ponemos para que no se despinte la pintura que puede ser tóxica dentro de la boca de su hijo y tenga algún problema de salud motivado por haber comprado un producto más barato claro si tú metes en la cabeza de una madre que su hijo se va a intoxicar por haber comprado una peonza barata dice no, no ponme la cara pero ponme la más cara que tengas ¿lo veis? ¿por qué? porque has desactivado la ínsula la has desactivado cuando la ínsula dice es demasiado caro demasiado caro demasiado caro cuando trabajas directamente sobre eso sin dar características añadidas sino que trabajas directamente por eso entonces desactivas la ínsula y la persona dice quiero algo más caro todavía así puede ser entonces con los barateros justificamos por qué merece la pena pagar este precio tienes que encontrar esa justificación de por qué merece la pena luego tenéis los impulsivos los impulsivos ¿qué son los impulsivos? ¿conocéis? ¿son los? los que van a comprar porque dentro de los ojos pero dentro de los peores vale dicen aquí que son los peores porque compran por el ojo pero ¿por qué son los peores? exacto porque muchos de ellos devuelven es verdad tienes que controlar si es un impulsivo que los devuelven o no aún así los impulsivos suelen marcar una cifra de negocios positiva porque si te compras 17 y devuelves 3 o devuelves 7 te has llevado 10 que también está bastante bien con el impulsivo tenéis que tener una facilidad extrema de añadir algún producto a su carrito carrito entre comillas ¿vale? añadir algún producto más y tienes que tener la facilidad de hacer la venta paralela ¿veis lo que es la venta paralela o complementaria? ¿suena? ¿sí? la venta paralela es aquella que cuando esa persona ya ha decidido comprar le añades una cosita nueva es la del mercadona de ¿se va a llevar cebolla señora? digo no cebollas no me hacen falta ¿vale? es la de tratar de meter un producto complementario ¿por qué la importancia de esta venta complementaria? porque el cerebro habitualmente va en un sistema cerrado lo que yo os decía antes si vais por la calle Colón que está llena de escaparates con cosas súper chulas tu cerebro va en modo cerrado closet ¿vale? dice ¡ay que bonito! mira estos zapatos que chulos mira este pantalón que chulo mira esto que bonito pero ¿qué pasa? que te recorres toda la calle Colón para arriba y luego para abajo y no compras nada porque tu cerebro va cerrado ¿por qué? porque si fuera abierto te arruinabas va cerrado también tienes que saber que cuando el cerebro se abre y admite una compra ahí tienes que aprovechar y meter más producto porque el cerebro se mantiene abierto aproximadamente unos 4 o 5 minutos en momento de placer por haber comprado y está más recetivo para añadir compras nuevas si tú esto lo detectas es más fácil es más fácil que vendas cosas añadidas hace tiempo estuve impartiendo formación para una empresa multinacional ya de ropa y cuando tú elegías un vestidito en el probador las dependientes decían del probador a caja a la chica de vestido hay que vender algo más entonces pasabas por ¿qué os ha pasado? pasabas por al lado de los cinturones y la dependiente te decía ¡ay mira este cinturón marrón clarito que bien lleva tu vestido marrón oscuro! entonces te buscaban añadir un complemento os estáis aprovechando de que la mente está un ratito abierta entonces añadís algún producto más que eso suma suma a la venta final la prueba de esto es si alguna vez has intentado ir a Mercadona a comprar dentífrico y una barra de pan ¿vale? llegas a Mercadona coges tu cestita dentífrico y una barra de pan esto aquí ¿vale? unos 15 minutos después llegas a la caja sacas el dentífrico sacas la barra de pan ¿y qué más? ¿qué pasa aquí? que está lleno de cosas que no ibas a comprar ¿vale? ¿por qué está lleno de cosas? porque cuando tú entras en un supermercado o en cualquier sitio en donde ya tengas tomada la decisión de compra tu cerebro sea abierto entonces el supermercado tiene que hacer más bien poco para que tú añadas más cosas con que te ponga un letrerito amarillo con letras negras oferta ¡tum! te pone otro letrerito que pone tamaño ahorro tú dices ¡uy! tamaño ahorro mira no necesito cereales pero como no caduca pronto me voy a poner tres cajas porque tiene oferta ¿vale? dos por uno venga va me llevo los dos ¿vale? el supermercado tiene que hacer más bien poco porque tú ya has entrado por la puerta con el cerebro dispuesto a comprar con los clientes que son impulsivos de esta categoría juega con eso para añadir más productos de una manera espontánea ¿vale? el prisas el prisas es otra categoría interesante el prisas es aquel que va super acelerado ¿lo habéis tenido? ¿clientes prisas? ¿no? ¿tú sí? ¿vale? que no tiene tiempo no tiene tiempo ¿no? con el prisas hay que hacer dos cosas atendele rapidísimo si puedes atenderle rapidísimo o dale a entender que le estás atendiendo rápido si no puedes atenderle rápido repito dale a entender que le estás atendiendo rápido si no puedes atenderle rápido yo en la consulta en la sala de espera tengo la la psicologist no sé si conocéis la revista una revista que habla de temas de de psicología y habitualmente la suelo comprar en uno de los kioscos del centro de Valencia recuerdo hace unos meses que yo me iba a comprar la psicologist llego a uno de los kioscos que está en la calle San Vicente y a 300 metros hay otro kiosco que se ve desde ahí y veo que efectivamente tienen la psicologist pero había una persona haciendo cola y otra que estaba siendo atendida y miro por allí y aquel está vacío entonces hago así ¿y qué creéis que hice? ¿qué? claro lo normal es que yo diga pues mira aquel está vacío me voy yo entonces era un cliente prisas yo me voy a aquel pero justo en ese momento el kiosquero me dice hola buenos días enseguida estoy con usted y yo ah buenos días claro ya te quedas te sabes mal y te quedas ¿por qué? porque me da a entender que estoy siendo atendido yo le compré la revista no recuerdo cuánto cuesta pero serán unos 3 euros o algo así y yendo al despacho con mi revista digo este kiosquero ha ganado 3 euros que no habría ganado si no dice hola buenos días enseguida estoy con usted y si lo hace no solo conmigo sino que es algo habitual a lo mejor ese señor lo ha hecho 5 veces por la mañana y si lo ha hecho 5 veces por la mañana este señor ha ganado 15 euros esa mañana que no habría ganado si no dice hola buenos días enseguida estoy con usted y si ha ganado 15 euros por la mañana quizás lo haya hecho también por la tarde eso significa que ese día este kiosquero ha ganado 30 euros que no habría ganado si no dice hola buenos días o hola buenas tardes enseguida estoy con usted y que gane 30 euros más al día si lo hace como hábito porque ha generado una actuación para clientes prisas puede que lo haga todos los días pongamos que trabaja de lunes a viernes un aumento de facturación de 30 euros diarios supone a la semana 150 euros más que el kiosquero gana por decir hola buenos días enseguida estoy con usted y 150 euros más a la semana es al mes 300 euros 600 euros que el kiosquero gana por decir hola buenos días enseguida estoy con usted es decir por tener un método activo de gestión de clientes prisas yo no sé si 600 euros más es mucho o es poco en el salario de un kiosquero pero si solo es por decir hola buenos días enseguida estoy con usted es decir por tener un método de gestión de clientes prisas merece francamente la pena que actuéis con el cliente rápido si podéis y que deis a entender que estáis actuando rápido si no podéis luego tenemos el fiel que es el más adorado por casi todas las empresas el fiel es el que conoces te conoce conoces su nombre conoces un poco la historia de su familia con el fiel debes potenciar mucho lo que es el valor añadido ¿qué es el valor añadido? es todo aquello que tú le das al cliente además de lo que el cliente ha ido a buscar os lo explico también como un ejemplo voy dirección a Castellón veo que el coche está en reserva pero ya no en la reserva normal en esa reserva donde te baja una gota de sudor por la espalda y dices no tengo ni idea de cómo está andando el coche pero no es normal que me aguante tantos kilómetros y al cabo de un rato estás así digo que llegue que llegue que llegue y ves una gasolinera te ha pasado te irás a llenar el depósito mi coche costaba entonces llenar el depósito unos 69 euros yo voy a pagar y me cobran 69 euros con lo cual pago los 69 euros me vuelvo a subir al coche y continúo yo te pregunto ahora yo soy un cliente fiel de esa gasolinera voy a recomendarla voy a hablar bien de ella voy a preferirla delante de otras ¿no? ¿qué tendría que hacer la gasolinera para que yo fuera un cliente fiel? es eso darme una tarjeta de puntos ¿qué más? ahí está servirme la gasolina para no mancharme las manos ¿qué más? si me regalo un ambientador para el coche fenomenal ¿qué más? ¿os ocurre alguna más? correcto mira me dice la siguiente vez que vengas te lavo el coche gratis mi coche va siempre lleno de mosquitos a mí si me hiciera eso me enamora si me invita a un café me enamora yo soy adicto al café a mí me dice ¿te apetece un café? ¿que te invitamos? a ver un café a una gasolinera le vale 28 céntimos como mucho como mucho yo le he pagado 69 euros ¿no me pueden invitar a un café? si me invitan a un café probablemente vuelva pero yo no he ido a esa gasolinera a tomar café yo he ido a repostar el valor añadido es todo lo que tú le das al cliente además de lo que el cliente ha ido a buscar y es la única razón por la que el cliente va a preferirte y hacerse fiel no por satisfacerle sino por darle más allá sino por darle más allá de lo que va a buscar por lo tanto con tus clientes con la gente a la que yo le he ido dando clase en empresas les he dicho cada vez que hagas un ticket o un contrato pregúntate ¿qué valor añadido se ha llevado este cliente? si la respuesta es no se me ocurre significa que tienes que mejorar bastante y a veces el valor añadido es gratis a veces es una sonrisa o a veces son estas tres cosas que aparecen aquí en la pantalla nombre historia comercial dato chorra nombre es si conoces el nombre del cliente porque a veces es un cliente que viene con cierta frecuencia trátale por su nombre porque le va a gustar personalizar la venta es uno de los valores añadidos más potentes el siguiente es historia comercial historia comercial significa si recuerdas lo que te une a nivel comercial con ese cliente menciónalo oye mira que han llegado unos cojines nuevos a la tienda que son a juego con esas cortinas que te llevaste hace un año y medio para el salón ¿te acuerdas? pues unos cuando he visto los cojines he pensado en ti porque digo caramba justo del color del que tiene Antoña las cortinas o cuando llevas el coche al taller te dicen pues mira le vamos a cambiar el aceite la correa de aceite y de momento la correa de distribución no le toca porque como viniste hace tres meses y se la cambiamos todavía no le va tocando que se acuerden de lo que te une a nivel comercial al cliente le encanta y dato chorra que es el tercer vértice es acuérdate de algún dato del cliente que no tenga ninguna importancia para la venta o para la relación comercial si el cliente es una chica que tiene un perro que se llama Lassie y Lassie ha tenido que pues le han estripado los testículos para que déjemearse en el salón pregúntale que tal con el veterinario porque la gente que tiene mascota quiere a sus mascotas como si fueran hijos y le va a encantar si es un señor que ha tenido un nieto y le llaman Jonathan pregúntale oye que tal Jonathan que tal están dando un biberón o pecho o camina allá o llora mucho por las noches porque le va a encantar eso es valor añadido yo no voy a una tienda que me pregunten por Jonathan yo voy a comprar lo que sea pero eso facilita que yo vuelva luego tenemos el molesto y agresivo por último que es ese cliente que viene levantando la voz porque a lo mejor está muy descontento con esta hacemos dos cosas con esta aplicamos la técnica del borracho y la técnica del acuerdo la técnica del borracho es me lo explicó una alumna hace tiempo me dice a estos clientes tienes que tratarles como cuando vas acompañando un amigo que va todo borracho a casa va arrastrando las piernas ves que en un momento determinado va a vomitar no trates de taparle la boca con la mano porque te vas a manchar lo que mejor puedes hacer es dar dos pasos hacia atrás y dejar que vomite y cuando ves que ha terminado no te acerques todavía porque hay veces que viene una segunda arcada espérate un poquito más y solo en ese momento es cuando te acercas le coges y le sigues acompañando con los clientes agresivos pasa exactamente lo mismo no les tapes la boca con tus palabras no les interrumpas porque te vas a manchar lo que mejor puedes hacer es dejar que suelten y cuando ves que han terminado espérate un poquito más porque viene una segunda arcada solo cuando veas que han terminado les acompañas y continúas es la técnica del borracho y la técnica del acuerdo es tratar de ver en todo lo que estéis de acuerdo con el cliente y decírselo cuando el cliente esté molesto os lo cuento también con un ejemplo yendo hace un par de años hacia Málaga en avión para impartir ahí una formación yo iba al lado de un señor de unos 60 años muy grueso de hecho yo iba así pegado a la ventanilla un señor con la cara arrugada el pelo canoso un bigote canoso también con cara de mala leche y le dice a la azafata ¡hey! ¡pongo un whisky! y viene la azafata con el vasito de hielo con la botellita esta que pone en los aviones ¡pero qué mierda es esto! ¡esto no me da ni para mojar el paladar! ¡qué asco! sí señor estoy de acuerdo con usted de hecho les he dicho que me traigan botellas un poco más grandes porque en los aviones siempre nos traen estas botellas muy pequeñitas ¡bueno! ¡bueno! ¡cóbrate! y le da un billete de 50 euros señor ¿no tendrá algo más pequeñito que se nos ha terminado el cambio? ¡que nos ha terminado! ¡pero qué vergüenza! ¡aquí tenéis que tener cambio! ¡qué vergüenza! sí señor es cierto de hecho la chica que me trae el cambio siempre le digo que me traiga un poquito más porque en todos los vuelos se me acaba puede pagarlo con tarjeta si quiere ¿tiene tarjeta? ¡bueno! ¡cóbrate! es decir la zapata ahí tuvo una habilidad bastante interesante que es la de ver en qué medida podía darle la razón a ese cliente enojado o agresivo y creo que es un factor de bastante peso y bastante interés tenemos entonces dos técnicas para el molesto yo antes os decía para argumentar que es el siguiente punto del programa y de la conferencia ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer para argumentar nuestro producto? generalmente la gente tiende a hacer ventas enlatadas la venta enlatada es vengo a comprar un libro ah pues mira sí te recomiendo este ¿vale? o vengo a comprar un microondas pues mira este nos ha llegado tiene otras funciones luego tenemos este otro que tiene otras otras funciones luego este es súper bueno porque te calienta la comida y luego te explica todas las características de ese tercer microondas es la venta enlatada porque tú abres la lata y sueltas toda la información que tienes dentro yo trabajo mucho buscando que los vendedores y los comerciales hagan por lo menos tres P's tres P's son tres preguntas antes de enseñar nada antes de ofrecer nada antes de hablar de nada de su producto o su servicio por lo menos hacer una pregunta uno una pregunta dos y una pregunta tres y escuchar la respuesta uno escuchar la respuesta dos y escuchar la respuesta tres y luego meter las respuestas dentro de la argumentación digo esto como mínimo ¿vale? porque podríais hacer aquí muchas, muchas, muchas más ¿de acuerdo? ¿te importa levantarte un momentito? ¿cómo es tu nombre? Raquel Raquel viene a mi tienda de vinos a mi vinoteca para comprar un vino para una ocasión especial una ocasión súper especial piensa cuál es ¿vale? y piensa también qué tipo de vino quieres qué tipo de vino te gusta en qué estabas pensando ¿vale? y yo soy el vendedor ¿vale? entonces hola, buenos días hola, buenos días y ya un vino para Navidad muy bien pues mira para la cena de Nochevieja tenemos este Rioja que tiene muy buen precio mira 2,35 está bastante bien luego tenemos este blanco de aquí que está de oferta te llevas dos botellas por 3 euros ¿vale? y luego tenemos mira, este de aquí yo también para la cena de Nochevieja este es un lambrusco de 1,99 el río bueno, ahí tenemos ¿vale? entonces ¿qué falla aquí? ¿lo veis? aquí fallan algunas cosas ¿no? ¿qué son? ¿y por qué le he dado un precio barato? pero lo intuyo es una chica jovencita digo, pues pues le voy a dar la botella del lambrusco de 1,99 ¿vale? entonces me hago una idea de lo que quiere y a partir de ahí empiezo a enseñarle producto ¿vale? eso aunque digáis uy, esto canta mucho a ver esto es el 99% de las veces que queréis comprar algo os reto a que lo observéis entráis en un sitio y pedid una cosa y valorad si os hacen preguntas o no esto es el 99% de la realidad comercial ¿por qué? porque al vendedor le da corte o reparo muchas veces es decir oye, es que a lo mejor me dicen ¿por qué me meto en su vida? otra opción sería hola ¿qué tal? buenos días hola, buenos días ¿en qué puedo ayudarte? pues me gustaría comprarle un lambrusco vale no, noticia go general go general te gustaría comprar un vino vale, muy bien ¿es para alguna ocasión especial? sí ok ¿para qué ocasión sería? por ejemplo ah, fenomenal muy bien ¿y tu padre entiende de vinos? sí está muy enterado porque esto hace vino ah ok espera ¿y tu padre hace vino? ok ¿y habías pensado tinto o blanco? blanco un blanco ok y los blancos tenemos más bien secos más bien afrutados 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 perfecto pues mira blanco afrutado por ejemplo este de aquí este vino de aquí nos ha llegado hace unos seis meses más o menos es un vino blanco afrutado ¿veis? dejó la botella en su mano es un blanco coge la pina si no te caiga tío es un blanco afrutado que para para gente que entiende le va a venir fenomenal porque le puedes sorprender con ese sabor nuevo porque ya te digo es algo que está en el mercado desde hace unos seis meses nada más entonces él va a decir uy esto no lo conozco y vas a darle algo que le puede hacer aprender sobre el negocio un acuerdo pues lo elijo estupendo muy bien pues te lo envuelvo para regalo como es para esa celebración ¿te parece? ok muy bien le damos un aplauso esto no es una venta enlatada es lo que se llama una venta adaptada adaptada ¿por qué? porque tienes que escuchar lo que pasa es que a los vendedores claro si les pides que escuchen es más trabajo por eso normalmente suelen tender hacer ventas enlatadas porque son más fáciles en el sentido que no tienen que prestar mucha atención ¿qué sucede cuando a la clienta le digo pues mira blanco afrutado este de aquí será magnífico porque lleva en el mercado seis meses y para la gente que entiende le puede sorprender ¿qué hace la clienta? con la cabeza ¿cómo? ha pensado en su padre en ese momento que le puede sorprender exacto sí no hace así con la cabeza y piensa en la cara de su padre sorprendido esa emoción es venta ya bueno no 100% pero es más cerca de la venta entonces insisto preguntas respuestas y luego dentro de tu argumentación mete las respuestas te aconsejo esto por este motivo por este motivo y por este motivo y que sean los motivos que nos ha dicho la clienta previamente sentirá que estás adaptando el producto a lo que quiere eso en cuanto al proceso de el proceso de argumentación vamos con las objeciones ¿qué hora lleváis por aquí? muy bien ¿estáis frescos? ¿sí? muy bien las objeciones ¿qué son las objeciones? ¿qué son? ¿lo sabéis? ¿son? pero bueno bien me gusta pero lo que pasa es que es que es un poco caro es que yo lo prefería rojo y solo tienes azul es que yo lo prefería grande y solo tienes pequeño es que yo lo prefería etcétera diciendo que sí y ahora yo estaba emocionado que iba a hacerme una comisión que te cagabas y va y me dice que no porque me pone una objeción es como un jarro de agua fría sin embargo la gente que lleva un poquito de tiempo en venta sabe que las objeciones pertenecen de manera natural al proceso de ventas que están ahí prácticamente siempre y son una oportunidad por lo tanto cuando te viene esa objeción puedes pensar que es un jarro de agua fría o puedes pensar en las cuatro buenas noticias vinculadas con las objeciones las cuatro buenas noticias son que las objeciones son conocidas tú con poquito que lleves en ventas en el negocio en el que estés las objeciones que te van a poner para no comprarte ya las sabes ya te las han dicho previamente es una buena noticia porque las conoces no te van a pillar de imprevisto no te van a decir nada que te sorprenda hombre a lo mejor alguien te dice pues mira no te voy a comprar porque mi cuñado me ha dicho que voy a luna llena y es mala época para comprar no sé qué pescado dices buah pues esto me ha sorprendido nunca antes me lo habían dicho todo lo demás que te puedan decir ya te lo han dicho alguna vez en tu vida seguro vendiendo eso te han puesto esa objeción con lo cual la primera buena noticia es que son conocidas la segunda es que son limitadas limitadas en número hay empresas otras que tienen 10 objeciones diferentes otras que tienen 15 otras que tienen 20 pero después de la última ya no hay más son limitadas es caro no es el tamaño que busco tardáis mucho en servirlo es que no te conozco de nada es que etcétera 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 son limitadas que sean conocidas y que sean limitadas tiene otra buena noticia es que son preparables es decir que tú puedes preparar una respuesta buena para cuando el cliente te ponga una objeción puedes pensar cuando el cliente me diga esto que le voy a contestar de hecho algunas veces el cliente te ha puesto una pega le has contestado algo y esa contestación ha hecho que el cliente piense hombre pues siendo así me lo llevo entonces tú dices uy esto ha funcionado me lo voy a preparar para la vez que me digan lo mismo porque me lo van a decir voy a decir de nuevo esta argumentación porque funciona por lo menos ha funcionado una vez que sean conocidas que sean limitadas preparables a muchos nos lleva a pensar también que es que son vencibles que sean vencibles significa que prácticamente todo lo que te diga un cliente para decirte que no tú le podrías contestar algo y hacer que el cliente te diga que sí que lo compre lo que pasa es que no siempre es fácil rápido llegar a saber que le puedo contestar a esta persona a veces tarda un poco de tiempo más me decían me decía una vendedora de una tienda de cosas de casa de homenaje de hogar vendían sábanas vajillas marcos edredones me decía cuando yo empecé a dar formación a esa empresa hace unos 10 años me decía Fernando es que en mi tienda tenemos un edredón que no hay manera de venderlo cuesta 299 euros y cada vez que lo enseñamos las clientas y los clientes nos dicen ay que bonito pero es demasiado caro y eso hace que no lo vendamos esa objeción y yo le dije las objeciones son conocidas limitadas preparables y vencibles y me dice pues me voy a tomar nota de eso y voy a pensar como puedo vencerlas porque hasta ahora no se me ha ocurrido y no he conseguido venderlo entonces esta chica al cabo de unos días yendo hacia una boda con su novio en el coche su novio iba conduciendo ella iba sentada al lado en el asiento del acompañante iban los dos en silencio en dirección a la iglesia y ella iba pensando en su edredón y poco antes de llegar a la iglesia dice ya está ya sé cómo venderlo y se le ocurrió al cabo de unos días vino a la tienda una clienta de estas clientas fieles habituales que se llamaba la señora María una señora mayor que quería un edredón entonces la vendedora le dice pues mira edredones tenemos estos que son así más normalitos luego estos que son de muy buena calidad y luego tenemos este otro edredón que es extraordinario y la señora María hace ay qué bonito ay qué suave ay qué tacto tiene ay qué chulo y qué colores y qué precio tiene pues señora María estos son 299 euros ay puf qué caro señora María no es que sea un edredón caro es que es el edredón más caro que yo tengo en la tienda pero le voy a decir una cosa a lo mejor usted en alguna ocasión ha ido a una boda y entre el vestido los zapatos y el bolso se ha gastado más de lo que vale este edredón y cuántas veces lo ha puesto a lo mejor para la boda y si ha salido con su marido en fin de año a lo mejor en fin de año también pero usted sabe que no hemos repetido el vestido ese tan caro porque si no tenemos ahí las amigas ya has repetido el vestido ¿vale? no merecerá la pena comprar este edredón vestir su cama y cada vez que usted se vaya a acostar decir ay que edredón tan suave y tan cómodo y tan calentito y cuando su chica le haga la cama por la mañana vea la cama tan bien vestida y diga ay que cama tan bonita tengo y cuando sus amigas vengan a su casa a tomar el café y les enseña el dormitorio sus amigas le digan ay señora María que dormitorio tan bonito se le ha quedado no merecerá la pena y ¿sabéis lo que le contestó la señora María? ¿qué? le dijo hombre visto así y se lo compró ¿vale? entonces claro lo que pasa es que para soltar toda esta historia de la boda tienes que pensar cómo vencer las objeciones y sobre todo creer creer que son vencibles si lo crees lo creas y por eso es importante estos cuatro puntos de aquí creer que son vencibles ojo no tiene que ocurrir si te es solo una respuesta quizás tengas que pensar en varias respuestas más para cada tipo de cliente y luego yo os aconsejo que hagáis esto de aquí esta es una herramienta extraordinariamente buena para vencer objeciones en cualquier tipo de empresa es simplemente una tabla en donde una parte de la tabla pones la objeción que te pone y en la otra parte de la tabla la respuesta que ha funcionado alguna vez o bien a ti o bien a un compañero que venda lo mismo que tú sean servicios o sean productos con el tiempo vas a ver que esta tabla tiene aquí unas cuantas cosas unas cuantas objeciones y en la parte de la derecha unas cuantas respuestas que tú crees esta tabla y que le echas un vistazo de vez en cuando favorece que cuando el cliente te ponga una objeción inmediatamente a ti a la cabeza se te viene el qué la respuesta y qué pasa cuando el cliente te pone una objeción y la respuesta que das es inmediata en lugar de pensarla que genera seguridad y confianza y la seguridad y la confianza son las palabras mágicas de la venta y lo vas a hacer si esta tabla la trabajas la otra ventaja de esta tabla es que es compartible entre compañeros y que si trabajáis en diferentes delegaciones se puede compartir por Drive o por cualquier otra aplicación similar de tal manera que todos vayan escribiendo respuestas que les han funcionado esto genera un guión de ventas que es como una obra de teatro en donde sabes muy bien lo que el cliente te va a decir porque son las objeciones y lo que tú vas a contestar te da más tranquilidad de cara a la venta y para terminar me gustaría hablaros del último punto del programa y contaros otra historia cuando yo llegué a Valencia hace ya unos años me puse a salir con una chica y me decía Fernando estás de lunes a viernes por España adelante impartiendo cursos para empresas llegas aquí el viernes por la noche y los sábados por la mañana y los domingos por la mañana te los pasas patinando porque te encanta patinar cuando te veo cuando te veo un ratito los sábados por la tarde y otro ratito los domingos por la tarde esto no es relación ni es nada y digo pues es verdad pues tiene razón yo entonces eran unas navidades estaba impartiendo una formación para Keraven para la empresa Keraven Cerámicas y la formación que estaba impartiendo era de negociación les estaba explicando un tipo de negociación que se llama negociación ganar-ganar o win-win que es una negociación en donde un negociador pone un elemento y todos los negociadores salen ganando gracias a ese elemento y yo dije pues cariño tiene razón y pienso te regalaré unos patines y así yo no tengo que renunciar a patinar que es algo que me gusta y tú consigues o los dos conseguimos pasar más tiempo juntos entonces me voy a la planta de deportes del corte inglés y me acerco a una estantería de patines viene el vendedor y me dice estos de aquí están en promoción yo sí pero bueno yo buscaba algo más de chica porque son para mi chica digo ah muy bien perfecto ella sabe patinar digo no no ella no sabe patinar ok y algún color en concreto le digo hombre si tiene algo de rosa creo que le puede gustar digo perfecto muy bien si os dais cuenta él empezó por preguntas de detección de necesidades algo extraordinariamente bueno yo le digo hombre estos de aquí la verdad es que me gustan bastante y encaja bastante bien en el precio lo que pasa es que estoy pensando que claro si se lo regalo y a ella no le gustan se lo va a tener que comer con patatas y gastarme este dinero para que no le gusten me dice hombre no hay problema porque le voy a dar un cheque regalo y si no le gustan puede cambiarlos por cualquier otra cosa del corte inglés le digo hombre pues siendo así es interesante también si os dais cuenta lo que había hecho el vendedor es manejar mi objeción una objeción que probablemente le hayan puesto antes y la respondió inmediatamente me dice no te preocupes te voy a dar un cheque regalo y responder a la objeción permite que la venda continúe entonces yo le digo hombre sí es bastante bastante chulo esto aparte tienen un color que creo que le va a gustar el precio está bastante bien me encaja muy bien en la idea que estaba buscando se hace un silencio pasa la pelotita esta del oeste le miro y le digo pues nada pues muchísimas gracias muy amable hasta luego y me marcho ¿qué faltaba ahí? cerrar la venta ¿qué me podría haber dicho para cerrar la venta? por ejemplo se lo envuelvo yo le digo sí o no pero está bien se lo envuelvo te lo llevas ¿qué más me podría haber dicho? ¿cómo lo paga? ¿en efectivo o con tarjetas? ¿verdad? ahí está ¿más? ¿qué número es? yo digo el 38 si me trae el 38 ¿qué va a ser? ¿para que me lo pruebe que llevo el 43 o para que me lo lleve? una gran necesidad de los vendedores es poner cierres de venta ¿por qué? porque es una obligación del vendedor no del cliente cerrar la venta el vendedor es el que tiene que tratar de cerrar las ventas no el cliente si el cliente te dice oye estoy pensando que me lo llevo fenomenal pero te está haciendo un trabajo tuyo es como si te dice estoy pensando que voy a ir a tu casa y te voy a lavar el coche el fin de semana fenomenal pero es que es un trabajo mío no del cliente entonces la obligación de cerrar la venta de impulsarla es del cliente ¿y cuándo tiene que empezarse a cerrar una venta? ¿cuándo tiene que empezar a aparecer un cierre de venta? unos vendedores de puerta fría cuando les hice esta pregunta me dijeron ¿qué hace? ¿qué quería decir? según suena a la puerta según suena a la puerta es verdad ¿por qué? pues porque el cierre de venta tiene que ir poniéndose a lo largo de toda la conversación comercial y estar pendiente de eso lo que pasa es que al principio se dan cierres más sutiles y poco a poco cierres un poco más notorios ¿no? por ejemplo Raquel nos decía me gustaría un vino yo le puedo decir vinos tengo te voy a enseñar vinos o le puedo decir ¿y qué tipo de vino te quieres llevar? te quieres llevar te quieres llevar te quieres llevar eso ya es un cierre de venta sutil ¿y qué tipo de vino vienes a comprar? yo le puedo decir ¿qué tipo de vino Raquel? o le puedo decir ¿qué tipo de vino vienes a comprar Raquel? ¿hay alguna diferencia? sí ¿verdad? ya estoy metiendo ahí la idea de lo vengo a comprar que ella siempre va a ser libre de decidir si sí o si no si lo quiere o si no lo quiere pero en mis frases como vendedor ya voy dejando la idea de que es un proceso de compra-venta lo que estamos haciendo y eso es acompañar al cierre el cierre puede empezar en concertar una cita con un cliente o un polígono industrial en su empresa mire es que el jueves estoy por su zona y me gustaría preguntarle si le vendría mejor que me pase más bien hacia la mañana o más bien hacia la tarde en función de su agenda ¿qué le viene mejor? eso es un cierre también de visita no de venta pero es lo mismo porque la visita te aproxima a la venta entonces el vendedor tiene una necesidad de meterse mucho más en la cabeza que la obligación de cerrar cosas es de él sobre todo teniendo en cuenta que tampoco es tan difícil meter cierres de venta tenemos por ejemplo el cierre directo el cierre directo es aquel en donde le preguntas directamente al cliente si lo quiere si lo compra ah muy bien ok muy bien perfecto lo quieres ¿qué te puede contestar el cliente? que sí o que no si es que sí has vendido y si es que no ¿qué va a pasar? te va a poner una objeción como tú las objeciones ya las manejas le vas a saber responder a esa objeción cierre directo le pregunto directamente al cliente si lo quiere te lo llevas te lo pongo te lo sirvo firmamos el contrato entonces firmamos el pedido entonces firmamos el pedido entonces es un cierre directo el cierre previsible que es el segundo es asumir la venta como conseguida el cliente no te ha dicho directamente que lo quiere pero tú actúas como si lo quisiera es ese cierre que os ponen cuando os dicen ah perfecto pues es una magnífica decisión se lo voy acercando se lo voy acercando a caja puede ser que sí o puede ser que no te lo voy acercando a caja sin que tú hayas dicho oye pónmelo previamente es un cierre previsible ¿qué te parece este vino? si creo que a mi padre le puede gustar perfecto una magnífica decisión no, no me lo tengo que pensar un poquito más ok ¿le ves alguna pega? si es que estoy pensando que en lugar de uno blanco voy a llevarle uno tinto perfecto pues vamos a ver alguno tinto y la conversación continúa pero ya he tratado de poner algún cierre es el cierre previsible si tuvieras que ir a una isla despierta ¿te llevarías una radio con pilas o un libro gordo? un libro gordo ok cuando vas en el tren prefieres que la gente que se sienta a tu lado desconocidos te den conversación o que te dejen ir a tu bola que te dejen ir a tu bola ok las vacaciones prefieres pasarlas en la zona de verano de playa o en zona donde haga frío y montaña de verano de playa ok cuando a una persona le dices ¿qué prefieres? esto o esto casi el 100% de las personas eligen esto o esto con lo cual eso lo puedes utilizar para un cierre por opciones el cierre por opciones es ese cierre en donde le das dos o más opciones y todas ellas implican venta ¿qué prefieres? ¿este o el que hemos visto antes? no, me gusta más el que hemos visto antes perfecto ¿qué prefieres? ¿el de tamaño más grande o el más pequeño? ¿qué prefieres? ¿el rojo o el azul? ¿qué prefieres? ¿el que viene con regalo o el que viene sin regalo? ¿qué prefieres? ¿el que te llega el día 27 o el que te llegará el día 28? cuando tú a un cliente le dices ¿qué prefieres? esto o esto existe una tendencia de cantarse por una cosa o la otra el cierre por preocupación es un cierre que os utiliza mucho que es preocuparte mira, es que esta oferta se termina el lunes si te interesa decidete ya mira, es que el regalo solo te lo puedo dar hoy si te lo piensas mañana ya no te podré dar el regalo del que te hablaba el descuento solo dura hasta fin de mes esas frases son para cerrarte por preocupación el cierre en espejo es el más complicado el más inteligente a veces el cierre en espejo consiste en cuando el cliente te hace una pregunta en lugar de contestarle con una respuesta le contestas con una pregunta por ejemplo Raquel quería un rotulador azul ¿vale? y me pides ¿qué me pides? si tengo un rotulador azul ella me dice Fernando ¿tienes un rotulador azul? Fernando ¿tienes un rotulador azul? vale entonces yo digo si en la tienda tenemos rotuladores azules yo cojo el rotulador azul y le digo mira, es este cógelo muy bien ¿yo he cerrado el rotulador azul? ¿lo he vendido? no, ¿verdad? entonces el cierre en espejo consiste en ella me hace una pregunta y yo le devuelvo una pregunta que le acerca a la venta ella me hace la misma pregunta Fernando ¿tienes? ¿te quieres llevar un rotulador azul? ¿sí? muy bien ¿vale? ¿ahora está cerrado o no? ¿vale? lo repito por si no se ha escuchado en el fondo Fernando ¿tienes rotuladores azules en la tienda? ¿te lo quieres llevar azul? sí pues un momentito yo le traigo el rotulador azul ahora estoy un poquito más cerca de cerrar puede que ella solo lo quiera ver y me diga no, es que solo lo quiero ver o lo puede llevar ¿vale? oye ¿y este producto me lo podríais servir antes de fin de mes? tú puedes decirle sí, sí que te lo podríamos servir antes de fin de mes pero eso no es un cierre también le puedes decir te lo entrego el 27 ¿te viene bien? eso es antes de fin de mes es devolverle la pregunta con otra pregunta y eso sí que es un cierre de hecho es un cierre espejo bueno, pues con ello finalizamos la última parte del programa hemos visto entonces por último el cierre de espejo cuando el cliente te hace una pregunta en lugar de responderle con una respuesta le respondes con una pregunta que te acerca a la venta y es ¿qué hora es? perfecto muy bien quería dejar unos 5 minutitos para preguntas estamos entonces muy bien de tiempo hemos visto a lo largo de la sesión de hoy un montón de cosas nos llevamos la importancia que tiene la adaptación de la venta los tipos de clientes ¿recordáis alguno de los que hemos visto? ¿tipos de clientes? el prisas ¿hemos visto cuál más? el indeciso ¿el? el baratero ¿el? el enfadado ¿en el enfadado ¿qué técnicas aplicamos con el enfadado? dos ¿qué son? el borracho y la otra era el acuerdo perfecto muy bien hemos visto las tres P's ¿las tres P's qué significaba? era hacer preguntas al principio ¿no? que no tengáis miedo de que para estas cotillas el buen vendedor hace preguntas y luego vincular las necesidades hemos hablado de las objeciones había varias buenas noticias con respecto a las objeciones que son son conocidas son limitadas vencibles y sí preparables correcto y los tipos de cierres de venta hemos visto varios tipos de cierres de venta ¿recordáis alguno? cierre directo correcto ¿otro? espejo ¿otro? por preocupación correcto ¿otro? por opciones ¿sí? ¿y el? ¿segundo era? el previsible ¿qué era el previsible? el de se lo acerco a caja correcto el de se lo acerco a caja es decir dar la venta como conseguida aunque no te lo hayan dicho perfecto pues nada más espero que os haya gustado la charla un saludo también para los que nos estáis viendo en casa muchas gracias por dedicar un ratito a estar aquí libros que os recomiendo evidentemente el mío es súper chulo tiene todo lo que tiene todo lo que hemos dicho aquí y muchas cosas más y os recomiendo también mucho este de aquí cualquier libro de Brian Tracy es extraordinariamente bueno Brian Tracy es uno de los vendedores más conocidos de Estados Unidos y no solo vendedores sino que mejor habla de las ventas yo he leído ya unos cuantos de este autor y son muy facilitos de leer os lo recomiendo cualquier cosilla que necesitéis ahí tenéis mi contacto y vamos a dedicar cinco minutitos por si tenéis alguna pregunta levantáis la mano y yo con mucho gusto os respondo ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? a lo mejor la gente que estáis en casa tenemos una pregunta ahí venga ¿cómo tratar un cliente fiel pero de la competencia para traerlo a nuestro producto? un cliente fiel de la competencia para traerle a tu producto vale yo lo que haría con esto es el cliente le dice no mira es que es que le compro a esta persona y no voy a cambiar entonces yo a esos clientes les digo y haces muy bien de hecho nosotros apostamos mucho por la fidelidad con nuestros clientes por lo tanto si tú eres fiel a mi competencia significa que tienes un valor que admiro y te animo a hacerlo y a seguir porque nosotros también queremos tener clientes fieles pero quizás en alguna ocasión tu competencia porque te surja una urgencia prisa o lo que sea no pueda servirte entonces es probable que quieras tener una alternativa B de la que tirar si tu alternativa A que te animo a continuar con ella no es suficientemente ágil en un momento determinado ¿qué te parece si probamos un producto muy concreto y muy específico para que veas que podemos responder a tus necesidades y con eso que seamos tu alternativa B si lo que le estás planteando al cliente es una compra pequeñita para que te prueben ya has conseguido enganchar a un cliente que tenía la competencia eso sería una de las de las técnicas ¿alguna pregunta más? ¿no? pues nada más muchísimas gracias por estar aquí un ratito y hay que tener mi contacto para ver que quieras aplausos 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 aplausos